Pues muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, ya tenemos las notas de la versión 11.10 Así que como siempre hacemos, vamos a comentarlas, vamos a ver qué nos gusta, qué no nos gusta Y cómo debemos interpretarlas para en general aprovecharnos este parche Y bueno, pues jugar las partidas de la mejor manera posible Por otra parte comentaros que por si no os habéis enterado Estamos intentando que Mordekaiser diga en su nueva skin la frase Gestión de escudo y que si queréis apoyar podéis hacerlo en Twitter Con el tuit que os dejo en la descripción y el comentario fijado Simplemente con que dejéis un fab o hagáis un retuit o pongáis un comentario Sobre por qué creéis que debe llevar esa frase Ya nos van a escuchar más a la comunidad y bueno Decir que he hablado con gente y hay posibilidades Aunque es algo complicado pero puede llegar a ocurrir Puede llegar a ocurrir, ha habido antecedentes parecidos Así que vamos a pushear todo lo que podamos chicos y poco más Vamos a leer las notas de versión 11.10 Hola, ahora que llega la calma tras la tormenta de la mitad de temporada Os presentamos la parte más jugosa de esta versión La actualización de la jungla Hay una enorme sección a la que podéis pasar directamente Pero en resumen es que vamos a realizar mejoras Para que la experiencia en la jungla sea más divertida Y no una iteración repetitiva entre los campamentos de los pájaros y los lobos Vamos a establecer unos tiempos más indulgentes para los campamentos A echarle una mano a los junglas que van a marchas forzadas Y a realizar ajustes específicos a los campamentos de la jungla Y ahora cambiamos de tema para volver a los cambios en el equilibrio Se rumorea que un hombre con hacha y una chica con cuchillas Se han pasado de la raya Así que vamos a bajarles un poco los humos Por otro lado, le vamos a dar un poco de amor a una chica muy luminosa Y a una alada Ya que no pasan por su mejor momento Bueno, mientras no saquen otra skin En cuanto a irrupción de fase Vamos a debilitar la apuesta segura para campeones a distancia y cuerpo a cuerpo Mientras que en la otra cara de la moneda Máscara Abyssal recibirá un empujoncito Para que sea un objeto de resistencia mágica con mayor presencia Por último, pero no por ello menos importante Kog'Maw recibe una actualización de efectos visuales Así que preparaos para el repaso que le hemos dado a la boca del abismo Se va a quedar con la boca abierta Pero espero que no mucho tiempo Dicen que escupe de lo lindo Y ya está, nos vemos para ver las de TFT Ya sabéis, hay que ir a otro sitio Los platos fuertes Nerfean a Bardo, Darius, Galio, Jinx, Katarina, Talon y 3 Buffan a Kale, Kennen, Lux, Yumi y Zira Bueno, en general os cuento un poco Actualizan los efectos de Kog'Maw Y luego las skins que vamos a ver Y sistemas de objetos que cambian Entre otros, el brutal cambio al CreaGrietas El cual comentaremos, aunque ya hablamos de él En un gameplay Vamos a ver finalmente cómo ha salido Campeones, Bardo Se reduce el daño básico de la pasiva A Bardo le está yendo demasiado bien En los niveles más altos debido a su capacidad Para moverse por el mapa No podía ser de otra forma Es Bardo A Bardo le gusta darse gardeos Así que, para preservar su punto fuerte Como apoyo ambulante Vamos a reducir su daño inicial en la calle La pasiva va a pasar de 40 a 30 La verdad es que es un campeón Que ahora mismo tiene bastante presencia Y me parece un cambio bastante fuerte igualmente Pero bueno, solo en la pasiva Así que bueno, vamos a ver qué tal A mí me parece correcto Darius aumenta el enfriamiento de la E Darius ha estado cortando a sus enemigos A diestro y siniestro A todos los niveles Con un alto porcentaje de victorias Entre el nivel de élite Y un alto porcentaje de bloqueos En el nivel promedio Queremos que atrapar No ejerza tanta presión Para que los oponentes puedan matar más súbditos O pensar en un contraataque Básicamente eso es una habilidad spameable ahora mismo Y de alguna manera lo que quieren hacer Es literalmente aumentar el enfriamiento Para que no sea tan así Dos segundos no es tanto Teniendo en cuenta el alto cooldown que tiene en el early Vale Así que de 24 a 26 igualmente más tiempo Para recuperar nuestros cooldowns Y habrá más matchups favorables Y en el late de 12 a 18 segundos Vale Ahí es donde realmente ya Te empiezas a pensar las cosas Me parece un buen toque Un buen toque Y sinceramente me parece correcto Vale Galio Ahora el enfriamiento de la W es fijo Se reduce el escudo de daño mágico Galio ha estado sobrevolando Entre la calle central y la inferior Como apoyo en el nivel de élite Su escudo supone una gran parte del problema Al maximizar una habilidad primero Galio aguanta férreo a lo largo de toda la partida Así que vamos a ajustar el enfriamiento Y la progresión del escudo La W pasa de ser de 18 a 16 Creo que es esto Eh... Sí, efectivamente A 18 segundos todo el rato Es decir, no tiene progresión de enfriamiento Y el escudo de daño mágico De 8 a 20% de vida máxima en el 18 De 8 a 15% de la vida máxima Un buen nerf Para el escalado de Galio en el late game Sinceramente me parece bastante agresivo Creo que se han pasado Pero bueno, vamos a ver qué tal No me parece tampoco algo para alarmarse Jinx se reduce la armadura básica Ahora el daño de la R Tiene un límite contra monstruos épicos A pesar de la debilitación a Jinx Por la corrección de errores en la versión 11.9 Sigue siendo una de las tiradoras más importantes Gracias al enorme cohete letal Con el que remata a los campeones rivales Es una buena elección para la mayoría de partidas Vamos a hacer que sea más vulnerable Ante los ataques enemigos que quieren acabar con ella Al principio de la partida Además de reducir parte del daño tan super mega frustrante De su definitiva Hemos visto una cantidad de robos de buffos con la R Que me parecen increíbles Estadísticas básicas de 28 a 26 de armadura Y el super mega cohete mortal Ahora lo que hace es que El daño de ejecución contra monstruos épicos Ahora tiene un límite de 1000 El límite de daño en área es 800 Vale, interesante Katarina Se reduce la velocidad de movimiento básica Katarina ha estado sembrando el caos Entre las partidas de alto nivel Así que vamos a ajustar su capacidad Para ayudar a otras calles Debido al impacto que puede llegar a tener En este tipo de partidas La velocidad de movimiento se nerfea en 5 unidades Sinceramente no me parece un gran nerfeo a Katarina Pero bueno, por algo hay que empezar Tampoco puedes matar al campeón Kale aumenta la relación de daño y poder de habilidad de la pasiva Y el alcance de ataque adicional Corrección de error de Muramana Eso no sé lo que ha pasado con el Muramana Kale no tiene mucho poder en ninguno de los niveles de juego Así que vamos a reforzar el momento de la ascensión al 16 Para que lluevan espadas a diestro y siniestro Tiene sentido por el concepto del campeonera Que fuera de hoy en el early Y si consigue escalar que te reviente la cabeza Entonces, ascenso divino La relación del poder de habilidad de ardiente Pasa a ser de 20 a 25 Es muchísimo El alcance de ataque adicional de trascendente De 50 a 100 625 en total Es muchísimo Y corrección de error de Muramana Ahora las ondas de fuego de Kale Aplican correctamente la descarga de Muramana Sinceramente me parece uno de los mejores buffos Vamos a ver que tal funciona Puede que la probemos en alguna partida Aunque no es mi estilo de campeón Pero oye, podemos ver que tal Kenen Aumenta el daño adicional de la W Con el máximo de acumulaciones Este ninja ha perdido su chispa Vamos a ponerle las pilas en la calle superior Tensión eléctrica a la W Daño adicional con acumulaciones máximas Aumenta El doble en el early es bastante Y 10 en el late Y el escalador de poder de habilidad Pasa de ser de 20 De poder de habilidad A ser escalado en base al Daño de ataque y el poder de habilidad O sea, la W va a escalar ahora con AD Vale, eso es súper importante Por el estilo de juego del campeón es más versátil Y luego aparte el escalado con poder de habilidad Es un 5% superior Pues un buen buffo a Kenen Sinceramente Lux Aumenta el daño de la E Nuestra chica luminosa Últimamente está de capa caída en la calle central Y en la inferior como apoyo Así que vamos a sacarle brillo a su capacidad Para despejar oleadas Así tendrá menos problemas en la calle central Y podréis jugarla de forma ofensiva en la calle inferior Singularidad brillante Pasa de ser de 60 a 140 Más 60% de escalado con poder de habilidad A 60 a 260 20 más Más 65% más escalado con poder de habilidad Vale, me parece bien el puntito No me gusta porque Lux hace contra morde Pero bueno, cosas mías Sejuani Se ha actualizado la selección de objetivo de la E Vamos a actualizar la selección de objetivo de Sejuani Para que sepa hacia dónde dirigir a su Jabalí Congelación permanente Selección de objetivo 250 para todos los objetivos Da prioridad a campeones que estén a 50 del cursor A continuación a unidades que no sean campeones A 50 del cursor Luego a campeones a 350 del cursor Por último a la unidad más cercana al cursor hasta 2500 Esto solo se aplica si no hay un objetivo directamente debajo del cursor Vale, pues habrá que probarlo Pero parece interesante Talon Se reduce la relación de daño de ataque adicional de la Q Talon ha estado arrasando Como el merodeador de la calle central por excelencia en partidas de élite Es capaz de darlo todo en la calle central Y luego irse a alguna de las otras dos calles Para seguir desatando el caos Vamos a reducir parte del daño explosivo directo Y también el poder que obtiene tras cada buena emboscada Diplomacia noxiana La Q pasa de ser de 110% de daño de ataque adicional A 100% de daño de ataque adicional Sinceramente el problema de Talon a mí no me parece que sea este Me parece que es el uso de Prowler's Cloud Que le da demasiadas ventajas Pero bueno, vamos a ver igualmente cómo funciona esto Vamos a ver qué tal es 3. Se reduce la vida básica Aumenta el crecimiento de la vida Intentamos atar en corto a 3 en la versión 11.8 Pero el carcelero no muestra piedad ante sus prisioneros En las partidas de élite Vamos a reducir su aguante inicial Para que se lo piense dos veces antes de tirarse a por todas Bajan la vida base bastante Y el crecimiento de la vida lo suben a cambio Me parece un buen nerf esto La verdad es una buena debilitación a 3, sinceramente Yumi Aumenta el daño básico y el daño potenciado de la Q Corrección de error del icono de aliado de la W Eso lo sabíamos todo el mundo A mí me escribía la gente Manute, creo que esto están hackeando Porque todos tienen el buffo de Yumi, no sé qué Y era simplemente un error Parece que en la calle inferior la gente es más de perros Porque Yumi no ha sido la compañera ideal para los tiradores Debido a su presencia más pasiva Para que vuelva a ser una participante más activa en la calle Vamos a aumentar un poco su daño al inicio Así que su Q Así su Q, perdón Será un arañazo y no una caricia Misil acechador Daño básico 40 a 130 Eh, 190, perdón Pasa a ser de 50 a 200 Vale, es bastante Sobre todo en el early se va a notar más Y el daño potenciado del básico 45 a 2, 4, 5 A 60 Se va a notar muchísimo en el early la Q Ahora mismo de Yumi A 260 Y la W se corrige el error Básicamente tal y como hemos dicho Vale Zira aumenta la ralentización de azotavides pasiva Se reduce el enfriamiento de la W Le hemos echado abono del bueno a las plantas de Zira Para que tenga más poder y disponibilidad Así las semillas podrán crecer mejor Jardín de espinas pasa a ralentizar de un 25 a un 30% Y crecimiento desenfrenado pasa a enfriar O sea, el enfriamiento pasa a ser menor De 20 a 18 en el early Y de 12 a 10 en el late, vale O sea, vas a poder spamear en el late Con reducción de enfriamiento Y en el early no vas a notar tanto Ese enfriamiento de 20 segundazos Vale, esto es lo que más me interesa a mí del parche El cambio en objetos Sobre todo en el Rift Maker Pero en principio En primer lugar La máscara abisal En todas las fases del juego Los jugadores dejan de lado la máscara abisal Porque prefieren unas opciones defensivas más potentes No les vendría mal Un poco de poder para estar a la altura de los demás De 350 de vida a 400 Es muchísimo 50 de vida Aunque pueda parecer una tontería Por luego los multiplicadores La relación del daño de deshacer Pasa a ser de 10 a 15% Muchísimo Y la duración del deshacer Pasa a ser de 4 a 5 segundos Sinceramente esto hay que probarlo Esto hay que probarlo Porque honestamente es demasiado Buffo al ítem por el mismo dinero Así que lo jugaremos en los próximos vídeos En vez de la apariencia espiritual El rostro espiritual Que yo no suelo wildear en Mordekaiser ¡Supasangre! Supasangre no ha sido precisamente El objeto más poderoso desde hace un tiempo Hasta la fecha Y se ha ido quedando fuera de las configuraciones De objetos de los luchadores Vamos a mejorar su curación Para darle la oportunidad de luchar La curación de cuchilla sedienta Pasa de ser de 25 del daño de ataque Más 8 de la vida que le falte A 25 del daño de ataque Más 10% de la vida que le falte Bueno, yo no creo que sea suficiente esto Esperaba más escalado con daño de ataque Pero bueno, aún así Habrá que probarlo también A ver esto Aquí viene lo bueno, ¿eh? Hoja de furia de Guinsoo Guinsoo lleva un tiempo en mala posición Así que vamos a hacer que sea más asequible Para los campeones que quieren mejorar su daño Al principio de la partida Simplemente La combinación son 200 menos de oro Esperaba un buffo, sinceramente Pero creo que va a estar bastante OP En ciertas situaciones Donde snowboleamos Rusiarse una Guinsoo Vamos a ver de todas maneras Con Mordekaiser Yo nunca la recomiendo Pero oye Todo es probarlo, ¿no? Todo es probarlo en esta vida Y aquí el plato fuerte para Morde Crea grietas Vamos a aumentar el tiempo de acumulación De Crea grietas Y ampliar las formas de conseguir Estas acumulaciones Para que sea un objeto más satisfactorio Durante el combate Activación de combate Infligir daño a campeones enemigos Infligir y recibir daño de campeones enemigos Lo que explicamos en el vídeo Jugándolo con Mordekaiser en el PBE Aumenta el daño por segundo de corrupción del vacío De 2% que se acumula hasta 5 veces A un 3% que se acumula hasta 3 veces Diréis, es un 1% menos Parece un nerf Pero la realidad es que no Porque ahora mismo Tú puedes calcular muchísimo mejor el tiempo Porque son solo 3 segundos Que vas a tardar en activarlo Y gracias a esto Puedes empezar a pensar tus combos De otra manera 5 segundos era algo más difuso Porque es como a medio plazo No se hace casi inmediato Y luego por otra parte De alguna manera Solo desde que Infliges daño Y ahora es también Desde que recibes daño Cuando se empieza a cargar Con lo cual Tienes muchas más opciones De trabajar con él El Crea grietas ahora mismo Está completamente OP Irrupción de fase ¿Qué le pasa a esta runa? Domina los niveles más altos de juego Gracias a su capacidad Para transmitir seguridad Tanto en las calles Como en los combates largos Vamos a echar el freno Con este objeto en general Sabemos que algunos campeones Dependen de irrupción de fase Y los vamos a seguir de cerca A lo largo de esta versión Y si se da el caso Haremos modificaciones necesarias El enfriamiento pasa de ser 15 segundos A 30 A 10 segundos Según el nivel Es decir En el late Les da exactamente igual Que la puedas spamear Pero en el early Tenerla cada 15 segundos Les parece abusivo De hecho lo ponen A la mitad literalmente Velocidad de movimiento adicional De 40 a 60% Para campeones cuerpo a cuerpo Y 25 a 40% Para distancia Pasa a ser de 30 a 60% Lo dicho en el early Un toquecito Para campeones cuerpo a cuerpo Y de 15 a 40% Para campeones a distancia ¿Vale? Es un cambio bastante agresivo Y yo creo que va a haber campeones Que efectivamente Va a haber que bufar En el próximo parche Porque dependen De esta runa Y aquí la actualización De la jungla Vale La vamos a leer entera Bueno Se viene muchísimo texto Pero yo creo que hay que leerlo entero Porque esto es quizá Lo más importante Del parche Junto con el cambio Aguín, Sorrow, Maker y demás A lo largo de la historia De las notas de versión Hemos realizado cambios En la jungla Que han provocado Que la destreza PVE Sea de lo más importante Con el fin de despejar Los campamentos rápido Y obtener más experiencia Esto es más evidente Si caben los niveles De juego más altos En los que la plantilla De campeones Se reduce A aquellos claramente Competitivos Por los que la jungla Es un sistema fijo Y un lugar terrible En el que estar Si vais por detrás Para solucionar esto Vamos a darle cancha A los tiempos De los campamentos Para que podamos evitar Más problemas En la jungla También vamos a volver A añadir una versión Mejorada De la experiencia De remontada Que ahora solo se activa Cuando uno de los junglas Se ha quedado muy atrás Si se da el caso Ahora alzarse Con la victoria No debería parecer imposible No pretendemos Que se creen estrategias Alrededor De este mecanismo De remontada Lo que queremos Es limitar El número de partidas Que parecen totalmente Perdidas Debido a que un jungla Tiene problemas Y no consigue recuperarse O sea Básicamente quieren evitar La frustración Esa de Empiezas por detrás Vas a perder la partida Te tildeas Y todo eso ¿Vale? Con lo cual van a dar Esa opción de comeback Que por otra parte Al jugador bueno En el early game No le interesa ¿Vale? Pero bueno Eso veremos a ver Cómo se estabiliza Por otra parte Van a añadir El tiempo de respawn De los campamentos Para que haya más opciones De trabajar en la jungla Es decir La jungla en general Va a ser más fácil Temporizadores de la jungla Y los campamentos Cronómetro de reaparición De los campamentos De 2 minutos A 2 minutos Y 15 segundos Lo justo lo que he dicho ¿Vale? Los campamentos Tú los matas Por ejemplo A los picuchillos Y a los 2 minutos Y 15 segundos Van a volver a aparecer Indicador brillante De reaparición De campamentos De 15 segundos Antes de que aparezcan Los campamentos A 10 segundos Antes de que aparezcan Los campamentos ¿Vale? Experiencia de remontada Que un jungla Se quede atrás Normalmente se debe Al esfuerzo Del equipo rival Por contrarrestar Las emboscadas Impedir el acceso A mejoras Y controlar La visión del mapa No depende únicamente De que el jungla enemigo Despeje más rápido Los campamentos Ni le sabotee la jungla Si sumamos todo esto Al implacable ritmo Óptimo para despejar La jungla Debido a unos tiempos De reaparición agresivos De tan solo 2 minutos Los junglas Que se comienzan A quedar detrás No consiguen avanzar Y es mucho menos probable Que puedan volver A coger ritmo Si los comparamos Con los demás roles De partidas En las fases de calles Perder una torreta Implica asesinar súbditos Más cerca de la base Para que los enemigos Tengan que adentrarse Hasta la mitad De vuestro mapa Para luchar contra vosotros Pero el papel De la jungla Es evitar esto Ya que si cae la torreta La sección de la jungla Cercana Será mucho menos segura Durante el resto De la partida Ya que tendréis Que alejaros de las torretas Interiores Para despejar Los campamentos Bueno Evidentemente Dicho esto No esperamos Que la mayoría De los jugadores Vayan a encontrarse En esta situación Ya que es algo Más bien excepcional Por último Aunque esta mejora Ayuda sin duda A los junglas Estos no serán Estos no serán tan fuertes Como deberían Si no se hubieran quedado Otras durante la partida Ok Va a ser algo Muy muy ligero Aún así Yo no estoy del todo De acuerdo Con esta política De comeback Sinceramente Es como Si tú la has cagado Si el otro Ha sido mejor que tú ¿Por qué te van a regalar Un poco de la remontada? ¿Sabes? Esa es mi sensación O sea Realmente no me parece Correcto del todo No sé si me explico Es como que No debería ser así Tendrás que diseñar tú Una estrategia Para sobreponerte A tu rival ¿No? Y para poder hacer el comeback Pero no te han de regalar Experiencia extra Porque si Deberían diseñar una estrategia Para que tú puedas Hacer comeback Eso sería el buen cambio ¿Vale? Pero que implique Hacer una estrategia No porque si Porque vas detrás Ya vas a tener una recompensa ¿Vale? Cuando un jungla está Al menos dos niveles Por debajo Del nivel medio De todos los jugadores De la partida Obtiene más experiencia De los monstruos Grandes épicos Es decir Porque ha sido malo Te vamos a compensar El juego perfecto Debería ser Ha sido malo Pero existe una mecánica Mediante la cual Si lo haces bien Puedes remontar No porque si ya Simplemente por farmear Por seguir tal Vas a conseguir Más beneficio ¿Vale? O sea No me gusta ese favoritismo Me gusta que añaden Una mecánica Para que puedas remontar ¿Vale? Pero claro Eso es más difícil Eso es bastante más difícil ¿No? Estos campamentos Otorgan 50 experiencia adicional Por cada nivel Por debajo Del nivel medio De todos los jugadores De la partida Lo dicho No estoy de acuerdo Aplastar Un jungla no es nada Sin su hechizo de invocador Así que vamos a darle Un buen empujón A aplastar Ya no tendréis que releeros La descripción de aplastar Ni la barra de mejoras Cuando os acerquéis A un monstruo épico Y ahora deberíais tener Más poder Para asegurar vuestros objetivos El daño de aplastar Pasa de ser Un daño escalable En el tiempo Como era antes Dependiendo del nivel Que tuvieras A ser un daño Que al principio Va a ser siempre 400 de daño básico Y cuando completas La misión Cuando smithes 5 veces Va a pasar a ser De 900 Así que ya Te lo vas a aprender Para siempre 450 Nada más empezar La partida Cuando smithes 5 veces Va a ser 900 Daño de aplastar Tras cambiar Con el libro Hechizos El daño de aplastar Ahora aumenta Al cambiar Los hechizos De invocador Dos veces El scurry Quebradizo Aplastar Y cualquier efecto De control De adversario Ahora rompe El escudo Del scurry De la grieta Antes de aplicar El daño Esto es bastante importante Porque hay que tenerlo en cuenta Todo esto lo expliqué yo En un gameplay Que podéis ir a ver De los nuevos cambios De la jugula Mientras lo iba haciendo todo Pero vamos Con que os quedéis Con estas tres cosas Ya es suficiente Supervivencia Al otorgar Omnisucción A los objetos De la jungla Durante la pretemporada Mejoramos la claridad Ya que eliminamos Una compleja mecánica De regeneración Específica De la jungla Sin embargo Esto también benefició A los cambios Que pueden despejar Los campamentos Con mayor rapidez Porque reciben menos daño Y usaban La bonificación Como reserva de vida Conforme avanzaba La partida Vamos a reducir El poder de Omnisucción Además de aumentar La restauración fija Que se recibe Al usar aplastar También vamos a reducir El daño De los campamentos De la jungla En general Sobre todo El de los campamentos Pequeños Con área de efecto De esta forma Los junglas Se verán menos perjudicados Si no pueden acabar Con los campamentos A distante De 10 a 8% La Omnisucción Y la curación De aplastar Te va a curar De un 10 a un 15% Me parece correcto Pero esto es lo más importante Cambios a los campamentos De monstruos De la jungla Para rematarlo todo Hemos ajustado Algunos campamentos De la jungla Específicos Según nuestros principales Objetivos Uno Reducir el daño Que se recibe De los campamentos De la jungla Para compensar La curación reducida De Omnisucción Dos Cambiar la vida De los monstruos De la jungla Para compensar El aumento De daño De aplastar Y tres Cambiar el oro Recibido Para compensar Los beneficios Que pierden Los jugadores Por culpa De los tiempos De aparición Es lo de siempre Cambios Que dejan el juego Igual Pero si tú Los comprendes Sabes cómo Itemizar Diferente Para aprovecharte De ellos Es por eso Que tanto Me gusta Analizarlos A mí Por ejemplo El coloso Y el ancestro Pasan a tener Menos daño Bueno Todos pasan A tener menos daño Vale Eso para empezar Con lo cual La armadura Ya no va a ser Algo tan importante Vale Eso lo vamos a tener En cuenta Vida de los campamentos De la jungla El coloso Del este O el ancestro Igneo Van a tener Más vida No es mucho Pero sí que es Un poquito más de vida Y el escurrizo De la grieta También va a tener Más vida Efectivamente Y el oro De los campamentos De 12 a 13 El mini cruj El lóbrego 55-65 Es bastante El grompo 85-90 Es bastante Picuchillo Carmesí De 35 45-45 Es bastante Así que nada A mí me parece Un bufazo a la jungla Esto brutal Se supone que es un cambio De forma Y un ajuste Pero yo veo Un bufo clarísimo Pero si sabes Aprovecharlo Es por eso que leemos esto Van a hacer menos daño Vale Ya sabes tú Que si tienes un pixel De armadura Ya vas a aguantar De puta madre En la jungla Eso lo vas a tener En cuenta al principio Con lo cual ¿Qué es lo que debes hacer? Pues básicamente Con que te pongas Un puntito en las runas planas De armadura Vas a ir de puta madre Ya solo con eso No tienes por qué Rusear armadura Ni trabajar armadura De primeras Puedes ir directamente A hacer daño de ataque O poder de habilidad Pero al tener más vida Has ido los bajas antes Vale Entonces Son pequeños detalles Pero que a lo mejor Vosotros estáis jugando Imagínate Imagínate Voy a poner un ejemplo Que no ocurre Estáis jugando Nocturne en la jungla Y de primer ítem Os hacéis una tela De armadura Eso nunca debería ocurrir Pero imaginaos Que estáis haciendo eso Ahora sabéis esto Y en vez de esa tela De armadura Os podéis comprar una espada larga Y gracias a eso Vais a sobrevivir Y a rusear Mucho más fácil Los campamentos Así que ya digo No me parece para nada Un ajuste Me parece un bufo a la jungla Solo que hay que saber Interpretarlo Y aprovecharse de ello Vale Actualizaciones de efectos visuales Traemos otro conjunto De actualizaciones De efectos visuales Esta vez para el cachorro Del vacío favorito De todo el mundo Cojumado Sobre todo De los scripters De nuevo Nuestro objetivo Para este tipo de actualizaciones Más pequeñas Es mejorar La claridad general De los efectos visuales En la experiencia del juego Aquí tenéis un artículo Sobre el tema Que ya hablamos de él En su momento Bla 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 Esto quiere decir Que nuestros esfuerzos Están centrados Principalmente En las habilidades Que no comunican Claramente su cuadro De impacto Pues bueno Aquí tienes un montón De ajustes De todas sus habilidades De manera visual Los efectos Del ataque básico Los efectos De la pasiva Y por supuesto Cosas que tienen que ver Con los aspectos De Kogmao Yo creo que lo mejor Por esto Será grabar un gameplay En torno a Kogmao Y a partir de ahí Pues ya reaccionamos A ello Por supuesto Un montón de corrección De errores Hemos actualizado El ancho De los efectos visuales De la E Corriente fantasma De Pike Para que encaje mejor Con el cuadro de impacto Hemos corregido Un error Que provocaba Que golpea arena De garra De merodeador Solo funcionase Con campeones Y no con otros objetos Como súbditos Hemos corregido Un error Que provocaba Que la curación De la succión física Contra campeones De hoja carmesí Mostrase de forma Poco precisa La cantidad De curación Que el usuario recibía No sabía esto La verdad El aturdimiento De la cúnova estelar Y lanzamiento Por los aires De la R Voluminosa De ASOL Ya no se retrasan Hasta 0.25 La verdad es que Nadie usa ASOL Muy poca gente Pero bueno Esta gente Por lo menos Podrá disfrutar del cambio El heraldo de la grieta Ya no aparecerá En el sentido equivocado Vale Hemos corregido Un error Que provocaba Que FIT No pudiese obtener Acumulaciones De lágrima de la diosa Al asesinar súbditos Con la W Tridente Piedra Mar No se cuanto llevaba esto Pero es un bug Bastante jodido Cuando un jugador Completa el requisito De asesinato De súbditos De sesgar De preferencia Mediante el botín De escudo Reliquia De su aliado El jugador Obtiene De forma adecuada 350 de oro Yo me imagino A alguien Que no tenga Ni puta idea De lol Escuchar esta frase Y tiene que estar Diciendo Esta persona Que se ha fumado O sea Cuando un jugador Completa el requisito De asesinato De súbditos De segar De preferencia Mediante el botín De escudo Reliquia De su aliado El jugador Obtiene de forma adecuada 350 de oro Tú imagínate Tío No tener Ni puta idea De League of Legends La Q Acero mortal de Yone Ya no solo activa Filoveloz de Nabori A quemarropa Filoveloz de Nabori Ahora se activa Correctamente Cuando Yasuo utiliza Su combo de E Hoja cortante Y Q Tempestad de Acero Si el inventario Del jugador Está lleno Y vende su talismán Ya no se restará El coste de piedra De visión Al oro del jugador Si este intenta Comprar alguna Hemos corregido Un error Que provocaba Que los campeones Cuerpo a cuerpo Obtuviesen 54% de alcance De ataque adicional Con cañón de fuego Rápido En vez de 35 Lol Ojalá haberlo sabido Baile de la muerte Ya no extiende El daño de quemadura De aspecto del dragón Más tiempo De lo previsto 3 segundos Se ha corregido Un error En el que La figura de la pasiva De Fiddlesticks Con un simple espantapájaros Ya no se podía usar Durante el resto De la partida Si el jugador Vendía el snack Para poros En la tienda De una partida De Aram Se ha corregido Un error En el que A Kali Infligía El doble de daño Con la E Voltereta Shuriken Si el objetivo Estaba muy cerca De un muro Lol Vladimir Ya no se puede marcar Como objetivo Cuando termina Su W Estanque sangriento Tras entrar En éstasis Al usar Relo de arena de Zonia O cronómetro Durante la habilidad Próximos aspectos Y cromas Lucian Arcano Me gusta Tampkins Arcano Me gusta Pero no tanto Como Lucian Serath Arcano No se tío Es como muy demoníaco Para ser Serath Pero está guay Y Camila Arcano Personalmente No me gusta O sea Para mi Lucian Me mola Y no se Bueno Están guays todas Si les tuviera que elegir Una me gustaría más Lucian Los cromas Correspondientes A las skins Y poco más chicos Esta ha sido La revisión De la versión Lo más importante Es que entendéis Los cambios A la jungla Porque aunque no juguéis En la jungla Aunque no juguéis En la jungla Tenéis que entender Cómo va a funcionar El vuestro Y sobre todo El jungla enemigo Cómo le podéis Joder más Al jungla enemigo Vale Y en este caso Pues está Bastante claro De acuerdo con Todo lo del parche Sinceramente Menos con el tema De hacer el comeback A los que van por detrás En la jungla Por la cara Vale Sé que es más complejo Pero lo ideal Es diseñar una mecánica Para que gracias a esta Si la trabajan De manera adecuada Puedan Combaquear Así que nada chicos Esta ha sido la revisión Ahora sí Espero que os haya gustado mucho Suscribiros No olvidéis ir a Twitter A pedirle a Riot Games Que por favor Ponga gestión de escudo En morde Que nos lo merecemos En el Team Manute Vamos todos juntos chicos A conseguirlo Y poco más Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!